Hola amigos, yo soy Manu y hoy haremos una actividad llamada gérmenes brillantes. Con este experimento vamos a mostrar la facilidad con la que los virus y bacterias se exparsen en nuestro entorno. Solamente vamos a necesitar diamantina. Lo único que tenemos que hacer es llenar nuestras manos de diamantina y tocar diferentes superficies. Con esta actividad resaltamos la importancia del lavado de manos y la limpieza y desinfectación. de objetos y superficies. Bueno amigos, espero que les haya gustado y no olviden lavar sus manos al terminar de ver este video. Adiós.